A árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Y no sé amar a una mujer Con la ilusión de amar Mamá de chiquitito De esas tres que van pasando Fuerte, brusa, valedor Esa de vestido blanco Me parece la mejor Y empecé a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar sucos y arroz Yo te enseñaré, chamaco Como se acuerdan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Con la ilusión de amar Chao, ya me voy a la barranca Al 정도jor La ilusión de amar Sowiec